Cuando Cuando clavaste tus ojos en mí, un misterio fatal me presentí, luego una cita y un beso de amor y después el dolor del adiós, ¿por qué tus ojos me embrujaron? ¿por qué si tú tenías que alejarte después? Solo me queda el recuerdo glacial de tus ojos, de sombra y cristal, por una zona negra, no tiene paz mi vida, y solo sé desearlo más y más, soñarlo y después orar. Ah, por la zona negra, las pegas cubren mi alma, el agua que es la calle del dolor, no llorando sin cesar tu amor. El recuerdo glacial de tus ojos, de sombra y cristal, por una zona negra, no tiene paz mi vida, y solo sé desearlo más y más, y solo sé desearlo más y más, soñarlo y después orar. Por la zona negra, las pegas cubren mi alma, el agua que es la calle del dolor, no llorando sin cesar tu amor. La zona negra, las pegas cubren mi alma, el agua que es la calle del dolor, no llorando sin cesar tu amor. La zona negra, las pegas cubren mi alma, el agua que es la calle del dolor, no llorando sin cesar tu amor. La zona negra, las pegas cubren mi alma, el agua que es la calle del dolor, no llorando sin cesar tu amor.